Yo no puedo creer que haya un dominicano que esté de acuerdo con eso, de la población. Entonces, la población es la que va a pagar ese dinero, esos 30 millones de pesos diarios. Por 30 mil, porque si son 100 mil, son 100 millones de pesos diarios. En comida. En comida. Entonces, eso es lo que se le quiere tirar entre las costillas a los dominicanos. ¿Quién se lo quiere tirar? Estados Unidos, la comunidad internacional, el CARICOM. Vamos a pensar que se hubiese aprobado el asunto este de los refugiados. El plan para la protección de refugiados, bla, bla, bla. Al final de cuentas, de lo que se trata es de que un individuo que se cruza de este lado, un haitiano que se cruza de este lado, lo declaramos automáticamente refugiado. Refugiado, porque esa persona no se puede ir de aquel lado, no lo podemos devolver, porque está en juego su vida, ratatá. O sea, que se tiene que quedar de este lado. Ok, vamos a pensar en el desayuno de mañana. ¿Cuánto va de desayuno? 250 pesos. Comida, 500. Vamos a poner cena, otro 250. Simplemente, simplemente para redondear los números. Eso estamos hablando de mil pesos por persona, por día, sin tomar en cuenta habitación, sin tomar en cuenta vestido, sin tomar en cuenta recreación. Estamos hablando de mil pesos. ¿Cuidados médicos? Sí, cuidados médicos. Si estamos hablando, por ejemplo, de 30 mil, de un campamento de 30 mil, que no es mucha gente, para cuando se trata... O sea, los 30 mil no es nada. Si decimos 30 mil por mil, ¿cuánto te da? 30 mil por mil, 30 millones. 30 millones... Por 30. Diario. ¿Diario? ¿Diario? ¡Ay, Dios! ¿Diario? ¿Y de dónde salen esos 30 millones? Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Porque resulta que volvemos a la cuestión de las iglesias, que yo sé que es un tema que tú lo has tratado. Y a mí me ha tocado también. Hay mucha gente que se quiere ganar el cielo, pero con lo cuarto ajeno. Y lo bueno es que tú te ganes el cielo con tu dinero. O sea, tú sales a trabajar y tú haces mil pesos en un día y tú lo regalas y tú te vas a ganar el cielo. Pero no es así como se lo quieren ganar. Lo que quieren es que sea tú que ponga los mil pesos. Entonces, ¿de dónde van a salir esos 30 millones diarios de los impuestos? Del mismo lugar donde salen el 36% de los partos que son de haitianas. Perfecto. Del Estado Dominicano. Pero no del Estado. Lindo. Porque el Estado tiene tres elementos. En este caso es los poderes, el territorio y la población. Los poderes no producen dinero. No. Los poderes gastan dinero. ¿Quién es que produce dinero? La población. La población. Entonces sale de la población. Entonces, la población es la que va a pagar ese dinero, esos 30 millones de pesos diarios. Por 30 mil. Porque si son 100 mil, son 100 millones de pesos diarios. En comida. En comida. Entonces, eso es lo que se le quiere tirar entre las costillas a los dominicanos. ¿Quién se lo quiere tirar? Estados Unidos, la comunidad internacional, el CARICOM. Y esa maldad, ¿quién la apoya en República Dominicana? Señoras y señores, a ustedes le han quitado los vendedores ambulantes, le han quitado la educación, le han quitado la salud pública, le han quitado el trabajo turístico, le han quitado el trabajo de la construcción, le han quitado los motoconchos, le han quitado los carritos de conchos, le han quitado las guaguas. Oye, me le han quitado todo al pueblo dominicano. Ustedes se imaginan que terminen de completar el proyecto que están realizando esta gente del Palacio. Porque se pusieron al servicio de ellos. Ustedes se imaginan lo que va a pasar en este país. Piense, si ustedes ven todo lo que está pasando, todos los acontecimientos que se están dando a nivel nacional en los últimos 10 años, ¿qué usted cree que cuando todos ellos estén de este lado, qué va a pasar con ustedes por indolentes? Entonces, señores, ¿Qué usted opina de este gran análisis que hizo el Dr. Leredia y sus componentes? Óiganme, lo que está a la vista no necesita espejuelo. Piense. Piense, mírese en el espejo. ¿Qué vivirán sus hijos? ¿Qué vivirán sus próximas descendencias? Pero yo le voy a decir algo al Dr. Leredia, que dice que no hay un dominicano que puede estar de acuerdo con esto. Pero yo le digo que sí. Hay muchos dominicanos que están de acuerdo con eso, con esa situación. Ustedes saben por qué, porque ellos son los que están pidiendo cuatro años más. Muchos dominicanos que yo conozco, que trabajan en el Estado, que a ellos no les importa, ellos nada más piensan en ellos y su familia, en ellos, su esposo y sus hijos. A ellos no les importa nada. Ellos nada más piensan en el bien personal. ¿Pero qué tú crees que va a pasar cuando eso pase? Cuando te llegue a la puerta de tu casa. Porque oigan esto, hay mucha gente que no les importa nada hasta que el problema les llega a su casa y luego me llaman a mí porque quieren hacer una denuncia o llaman a cualquier medio de las redes sociales porque quieren hacer una denuncia de un problema que les pasó. Pero mientras ellos están mirando que el problema no les pasa a ellos, a ellos no les importa nada. ¿Entienden? No les importa nada, absolutamente nada. Entonces, señores. Cuando esto pase, ¿qué va a pasar? Aquí no va a importar que llegue Yadira. Aquí no va a importar que llegue Ramfi. Aquí no va a importar que llegue Roque. Aquí no va a importar que vuelva Leonel. Aquí no va a importar que vuelva Danilo. Aquí no va a importar que llegue nadie. ¿Ustedes saben por qué? Porque nos vamos a estar comiendo unos con otros. ¿Y ustedes saben qué van a hacer ellos? Se van a montar en un avión y se van a ir. ¿Entienden? A la hora en punto que eso pase porque ustedes saben que hay mucha mala fe, hay mucha vaina de aquel lado, hay muchas situaciones. ¿Entienden? ¿Y ustedes creen que la vamos a pasar bien? Ah, no, que son turistas los que vienen, ¿verdad? Ah, para eso de la reforma fiscal, para eso son un sinnúmero de situaciones que se están planteando. Pero aquí no hay terreno para darle casa a un dominicano que no tiene casa, que debería de ser legal. Porque hay bastante tierra que tenemos en el país. Pero para traer un grupo sin número. Ya ustedes saben que lo que hay, señores. Y todo eso lo vamos a pagar nosotros, el pueblo. No es Beavina del, no es Leonel, no es Danilo, no es Yadira, no es Roque Payá. Esto no lo va a pagar nadie, esto lo vamos a pagar nosotros, el bolsillo de nosotros. Y cuando esto se concrete, porque usted lo permitió, usted, usted que está mirando este video, usted que ha sido parte de esto, que usted no asiste a la marcha, usted no sale a votar, usted no se empodera, usted a recuérdese de esto que le estamos diciendo aquí. Usted fue el que usó su granito de arena para que esto pase. Ustedes se recuerdan que yo le decía en el 2020, esta gente no hay cambio, esto es más de lo mismo y peor. Entonces ahora no nos podemos quejar. Ahí andaba de que, ustedes se recuerdan que de que íbamos a salvar el país. Yo me recuerdo del Saiyajin de la Patria, Junta y Jordan que decía, no, para salvar el país, esto es lo que debe hacer, vamos a ponerle a la vida de él, señores, esto es más de lo mismo y peor. Y lo chulo es, que aquí todo el mundo lo que ande buscándose es su cuarto. Ustedes ven gente, de que aquí a nadie le importa la patria, aquí a nadie le importa una mierda, todo esto. Aquí todo el mundo lo que ande buscándose es lo suyo. Por eso yo mismo ya no creo en promesa. Entonces señores, ¿qué usted opina de este análisis? Que acaba de filtrar, de salir a la luz del Dr. Heredia y su componente, que no me sé el nombre. Por eso le digo su componente. Buen análisis de ellos dos. Mi respeto para ellos. Aunque en algunos casos no esté de acuerdo con su opinión, pero así es la vida. Tiene que haber un balance. Señores, ¿qué ustedes opinan? Déjenmelo ahí en la cajita de los comentarios, compártan el video, ya ustedes saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, en TikTok y en Telegram. Somos Dios, Patria, Libertad, RD News, la voz del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!